Ayer estaba yo viendo esto de la entrega de un diploma al exsecretario de la Defensa, fueron a dos, a tres, que al mismo tiempo se habían desempeñado como directores del Colegio Militar, nada más que de eso no se dijo nada. Es Julio Hernández, igual que Carmen Aristegui, comunicadores Progres Buenahondita, que nunca han estado con nosotros. Entonces, eso sí, la otra derecha o el otro conservadurismo, el menos hipócrita, el más franco abierto. Si me dicen con cuál me quedo, con los más francos, los que no hacen política robalera.